Nos metemos en vacunación, lo que pasa un poco en la región, y Chile lo destacamos siempre por la capacidad de vacunación que ha tenido, pero a que a lo mejor, en gran cantidad, esas dos vacunaciones no han sido las que más han protegido en un principio. Estamos hablando de la Sinovac y piensan en una tercera, ¿no, Silvi? Sí, Domi, lo adelantábamos al comienzo del programa, hablamos ya tiempo atrás de Uruguay y Chile, ¿no? Con que ellos suministraron en primera instancia muchas dosis de Sinovac, después fueron agregando otras vacunas, como Pfizer, por ejemplo, y son ahora justamente esas vacunas las que están siendo utilizadas para una tercera dosis. Chile, concretamente, había comenzado muy fuerte el plan de vacunación, en la región fue, acordate, líder durante muchos meses, el primero en comenzar con este plan de vacunación masivo, y aplicando esta vacuna de CoronaVac, la Sinovac, y concretamente a los mayores, ¿no?, al grupo de más riesgo. Por eso ahora, primero porque pasó un tiempo, ya relativo a varios meses, y segundo porque es una vacuna que tiene menor protección al que recibe la dosis, es que están colocando esta tercera dosis, pero tenemos allí nuestro colega en vivo, ¿no? Sí, está José María del Pino, a quien saludamos ya mismo, Silvi. Hola, José María. Hola, Silvi. ¿Cómo estás, Domi? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué agrada volver a hablar con ustedes. Habían pasado algunas semanas. Hace un montón que no hablamos. No será así solo para los de Sinovac, esta primera... Exacto. Esta primera etapa es para Sinovac, pero el gobierno ya nos ha confirmado, oficiales del Ministerio de Salud, que se reforzará a todas las vacunas, y que es probable que en Chile todos los inviernos se vacune a grupos de riesgo, es decir, a grupos que puedan ser susceptibles porque se cree que esta pandemia se va a transformar en un virus estacional, como el virus de la influenza o la gripe normal que nosotros conocemos. Y estamos en la comuna de Providencia, en este lugar es de exclusiva vacunación de la tercera dosis de refuerzo. La cámara va a comenzar a acompañarme porque quiero mostrarles que aquí afuera hay cerca de 100 personas, adentro hay cerca de 200 que están esperando, pacientemente por su tercera dosis, que en el caso de Chile es de un esquema combinado, es decir, a aquellas personas que ya tienen Sinovac se les pone la dosis de Oxford-AstraZeneca. ¿Por qué? Porque los estudios que se realizaron en la aposta central en Chile de combinaciones recalcaron que en este caso con AstraZeneca se triplica el número de anticuerpos neutralizantes después de 15 días de ponerse esta tercera dosis de refuerzo. Y como Chile tiene poquitos casos de Delta 1, cerca de 89, el gobierno no quiere pasar sus obras y quiere que la población esté protegida con esta vacuna. El problema aquí es que esto va en contra de lo que ha dicho la OMS, es decir, Chile está acaparando vacunas objetivamente, tiene cerca de 50 millones de dosis comprometidas de aquí a final de año y lógicamente que parte de estas terceras vacunas perfectamente podrían estar en países que aún ni siquiera tienen vacunada a su población de mayor riesgo o a los inmunos deprimidos. Quiero pedirles un minuto para que nos acerquemos a ver si es que logramos. ¿Las puedo molestar un segundito? Estamos en vivo para la televisión argentina. Tenemos varias preguntas. Primero, esta es su tercera dosis. Usted se vacunó en el mes de marzo con Sinovac. Sí. ¿Qué sensación le genera el poder reforzar esta inmunización, entendiendo que anda dando vuelta la variante Delta, la variante Lamba? Estupendo, pues, ¿cómo no va a ser bueno? Y cuando uno ve el resto del mundo y ve, por ejemplo, que la OMS dice no ocupen dosis en terceras dosis porque hay países que aún tienen el 10% de su población vacunada, ¿cómo le responde uno viendo un país que está ocupando tanto nivel de dosis con la gente en desmedro de otros que están más rezagados? Es que las cosas en este país se han hecho bien. Yo encuentro que el ministro de Salud lo ha hecho bien. Y cuando uno ve que el 82% de la población está vacunada, pero aún queda un 10% rezagado. Casi dos millones de personas que no han querido vacunarse. Ustedes, los adultos mayores, han sido los más responsables. Tienen el mayor nivel de cobertura. ¿Qué le dice usted a los escépticos, a los que no se han vacunado aún? Le digo que son unos inconscientes, porque eso es un peligro para los demás también. Que la vacuna no pasa nada. No tiene ningún efecto. ¿Cuánto tiempo llevan esperando ustedes aquí en el vacunatorio? Dos horas. ¿Mucho frío? ¿No hace frío? ¿Para que le contemos en Argentina? No, ahora no. Está bien. Está bien. Ahora está bien. Se han agarrado COVID. ¿Qué opinión les merece esta pos... Ah, me preguntan desde el estudio si alguna tuvo COVID, por ejemplo, ¿no? No, gracias a Dios, no. Mi familia, mi familia. No, tampoco nadie. Disculpen la impertinencia de la pregunta. ¿Qué edad tienen ustedes para que sepan en Argentina el grupo de edad que se está vacunando hoy? 85. 85. No lo aparentan, déjenme decirle. No, están espléndidas. Qué bueno, qué bueno. Están espléndidas. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Domi. Hay buena onda acá, o sea, la gente está contenta, la verdad. Y en Chile hemos preguntado harto en la calle esto de la OMS, ¿no? De la tercera dosis. Y hay gente que nos ha respondido y nos habla muy bien de nosotros como, sálvese quien pueda. Nosotros lo hicimos bien, tenemos la vacuna, bueno, ocupémosla y salvémonos de Delta. No entendiendo que, mientras otros países no se vacunen, se van a seguir generando, por ejemplo, variantes que no necesariamente estas vacunas van a responder a esas variantes. Así que, esa es una gran noticia hoy día. La segunda que les quiero contar es que tenemos al primer ministro que se atrevió a decir en el mundo cuándo se van a vacunar los niños. Y Chile le ha puesto fecha a la vacunación de menores entre 3 y 12 años. Será la segunda quincena de octubre, si Dios quiere, dijo el ministro de Salud. Y será con Sinovac, cuyo estudio se está realizando en la Universidad Católica. Y vamos a tener prontamente, en cosa de tres semanas, los estudios de efectividad de la vacuna. Porque el de fase 2, el de seguridad, ya pasó. A los niños no les hace nada. No hay efectos secundarios en el caso de esa vacuna, que es de una plataforma que se llama de adenovirus desactivado, ¿no? Ahora se está viendo la efectividad, pero ha dicho el ministro que se va a vacunar a los niños en los colegios a partir de la segunda quincena de octubre. Buenísimo, José María. Gracias, como siempre, un placer poder charlar contigo.